¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Muy buenas noches. Los saludamos desde Acuyo, en el municipio de Taracuaro, Michoacán, México. En el cumpleaños de Doña Rosenda, justo. Todos cordiales a nombre de nuestra página, Chiro A. Informando. Los saludamos desde Acuyo, Michoacán, México. Los saludamos desde Acuyo, Michoacán, México. Todos cordiales a nombre de nuestro país. Los saludamos desde Acuyo, Michoacán, México. Pero aunque lo hicieran llevado Siempre en el rumbo de cariño Y ahora la estoy pagando Con esta mujer ingrata Y ahora la estoy pagando ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Un mes, una mujer Y la luz habrá empezado Pero esta que estoy sintiendo Te verás me trae clavando Todas las noches en el río Pero lo que me tiene es que llevado Siempre en el rumbo de cariño Y ahora la estoy pagando Con esta mujer ingrata Y ahora la estoy pagando Y así me trae clavando Y yo le voy a llevar al país Y ahora los entregamos este presente A Siguero, A Siguero Gracias, saludos cordiales a toda la gente que nos mira en diferentes partes de la República Mexicana Las personas que nos miran en Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Sudamérica Saludos cordiales Hoy nos tocó grabarles desde acá, desde el estado de Michoacán, México Para toda nuestra gente que nos está mirando por medio de esta transmisión en vivo Gracias por acompañarnos, gracias por saludarnos Es un placer para nosotros compartir estos bonitos videos con toda nuestra gente que nos está mirando A lo largo y a lo ancho de nuestra República Mexicana y otros países Gracias, saludos ¡Gracias! 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 Silano Rocha Silano Rocha Silano Rocha Silpia Rocha Silpio Rocha Sanjoy ¡Muy bien! Ándele puede a Santiago A toda la familia, saludos, verdad Es todo, Santiago Gusto de admirarlo, hombre, y conocerlo Estreberta Rocha ¿Quién es? ¿Para qué anda verdad? Ahorita me dice cuál es Ahorita con calma me dice quién es Así es muchachos Bueno pues creo que van a Partir el pastel ya ¿Van a partir el pastel? ¿Ya? ¿Para qué anda? ¡Gracias! Saludos a todos los paisanos de Acuyo, ¡claro que sí amigos! ¡Saludos! Saludos a todos los paisanos de Acuyo, ¡gracias! Saludos a todos los paisanos de Acuyo, ¡gracias! ¡Gracias! Saludos a todos los paisanos de Acuyo, ¡gracias! Saludos a todos los paisanos de Acuyo, ¡gracias! ¡Gracias! Saludos a todos los paisanos de Acuyo, ¡gracias! Saludos a todos los paisanos de Acuyo, ¡gracias! 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 Saludos a todos los paisanos de Acuyo, ¡gracias! Saludos a todos los paisanos de Acuyo, ¡gracias! Música ¡Gracias! 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 Le manda saludos Chuche, su sobrino Gracias, gracias Alta Un saludo a la familia para el otro lado Felicidades Don Seba Le manda saludos Chuche Chuche García Chuche Gracias Vamos, vamos, let's do that Un saludo 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 Para todos mis hijos Un saludo 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 Amén. 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 Ariana. Ariana. Para Leti dice. Me manda salud chencho a doña Rosenda. Rosenda Chencho Los saludamos desde Acuyo En el municipio de Caracuaro, Guerrero Michoacán, perdón En Acuyo, municipio de Caracuaro, Michoacán, México Saludos para la gente de los Cumbétaro ¡De vuelta! En el municipio de Caracuaro, Michoacán, México ¡De vuelta! En el municipio de Caracuaro, Michoacán, México Nos rompo aquel abierto como cremoso De varón y de respeto que lo estrella es otro amigo ¡Machego! A recorrer el comandante que acababa con su soñador En la plaza de los dos, la discupia comésano Y trababan su tristeza, los santos habían embriagado ¡A lo nacido, viejano! ¡De vuelta! A la plaza, los santos han dictado ¡A lo nacido, viejano! Y disparando pistola, los santos hanissant a Barreto Ibarretas, plantes, sacos de meola al muendo Ángel Casiado y San Cuando cayeron muertos Todos hermanos santos, yo te valoro y cohesito Padre suelo, hombre valiente, de la escena y misericordia Mación y buena gente que nos está hallando y gritando Unirando conmigo, viajando conmigo Y en el pincelito extraño, reglas y amor Arriba de los militares, sacos de meola al muendo Y en el pincelito extraño, reglas y amor Arriba de los militares, sacos de meola al muendo Hay otro pincelito aquí abajo, acá vamos a Marrieta, tomando un saludo Y en el pincelito, pasineros... Pasineros con una movilita, dice ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Una familia rocha, ¿verdad? No, correa Correa, ándale, correa Correa Puro correa de aquí de Acuyo Aquí va la pasajera diario para Huetamo, ¿no? ¿Cómo? Diario va la pasajera para Huetamo de Acuyo Para Huetamo y para Caracuaro va la pasajera Yo vivo en Huetamo No, en Huetamo No, no soy de aquí No, no soy de aquí Muy bien Un saludo a California Sí, claro, dígale Un saludo para Ángel Correa Ángel Correa Está por California Parte de su papá, Correa Muy bien Ahí Sí Ángel Correa La que es mi esposa 4 VOLV Maragel. Voz Ex ¡Gracias! 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 en el sal y no es más de la vida y ya me lo hago 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 nacidero ahí está doña Rosenda bien contenta, mira rodeada de todas sus hijas, su familia 90 años doña Rosenda tiene nietos, tatarañetos sobrinos hijas, hijos rodeada de toda su familia doña Rosenda le manda saludos Rosalba Rivera, usted oiga la de rojo dígale que aquí anduviera pero se cotiza en Lázaro el que se venga mañana que se traigan los mariscos, los camarones para la cruda si todavía puede llegar mañana recalentado si que se traigan los los camarones, para hacer un ceviche saludos saludos para mi tío rey quien es rey el 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 rey ¡Oh, mi vida! Si no me acabas querido, ya no tienen de ser un día Y caí en tu asociera, no en este tránsito ¡Gracias! 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 ¿De dónde nos visita? De Cuyo ¿De Cuyo? El Don para toda la gente que hay en Chichano De parte se radican allá por el Don ¿De parte quién es? De Severino Mendoza Mucho gusto Severino ¿Y el Don? ¿Cómo se llama el Don? ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Ah, ok! ¡Pablo! ¡Pablo! Debería a los izquier heroes a 좋아 los hijos ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo andas? ¿Qué dices? ¿Cómo se la está pasando? Bien. ¿De dónde vienes? ¿De aquí? Mándale saludos a su familia en Estados Unidos. No, ya me voy a ir para allá. Mándale saludos, dile que ya va para allá. ¿A dónde va a ir a Texas o a Chicago? A Chicago. A Chicago, ok. Allá tiene sus hijos. Hermanos. Hermanos también. Muy bien, mucho gusto. Bien muchachos, saludos y muy buenas noches a todos. Los saludamos desde acá, desde Acuyo, en el municipio de Caracuaro, Michoacán, México. Saludos cordiales a todos, a toda nuestra gente, paisanos que nos miran allá en Estados Unidos. Desde su tierra natal, Acuyo, los saludamos. Dice saludos para Omar Rocha, de su hermana Lucía. ¿No está por aquí, Omar? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Saludos para Omar. Omar, Omar, Juan de Salud, Lucía, Lucía, dice, dice que mañana te voy a mandar 500 dólares para que te la curen, ahí para que le invitas a tus amigos, ok, saludos para Jorge de parte de Carlos Santoyo, ¿ya te fue? Jorge, ok, malpís, muy bien, Muy bien. Bien muchachos, aquí nos encontramos en Michoacán, México. Acá en medio de los cerros, en la sierra de Michoacán. El pueblo más cercano nos queda como una hora y media por Terracería. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 María Barreto. Bueno, amigos, voy a finalizar el en vivo, me conecto en unos 5 o 10 minutos más. Gracias. Hola, amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos saludamos desde Acuyo, en el municipio de Caracuaro, en Pichuacán, México, en la bonita fiesta de doña Rosenda. Rosenda Buston. Rosenda Buston. ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 Muchísimos saludos para todos Gracias a todos, muy buenas noches Ya son aquí Las diez y media de la noche Amigos, acá en Michoacán Saludos cordiales para todos No sabemos qué hora son allá en sus Lugares donde están ahorita En este momento ustedes Vamos a continuar Recordando Hoy es que me ha dicho Sí El diario de papel Hace que hay que estar con el cielo En donde le digo mi alma Su promenso en extranjero Pero con una esperanza Me llevaré a ser su dueño Yo quisiera que el correo Fuera con mi pensamiento Así que el área de mi carta Me celebro un momento Al lado de mi casa Y decirle lo que siento He sufrido lo que nunca En mi vida me ha sufrido Extraño a mi padre y madre Para mejor me han sufrido Con mi corazón Y decirle lo que hace Así seguiré sufriendo Solo Dios también trae cuándo No me diría que sin mar, no me he disparado Me toco el fruto amado, que no dirá de este mar Música y Nunca Nunca Me llevo la princesa Allí, amigos, calor, torreales para todos Los vallos se pasan yo Que aún llevo tu recuerdo Un maestro Ya voy a beber Sin que ya voy a irme Tuviste Todo en vida No olvides que ya no puedo Moriró En el abrigo Donde bajabas Al agua No olvides que ya no puedo No olvides que ya No olvides que ya no podes Yo lo olvides que ya No olvides que ya no podes ¡Gracias! 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 ¡90 años, doña Rosena! ¡90 años! ¡Como si hubiera sido ayer! ¡Rápido pasa el tiempo, verdad! ¡Rápido pasa el tiempo! ¡90 años! ¡Gracias! Ahorita vamos a regresar para hacerle unas preguntas a ver qué nos dice doña Rosenda ¡Gracias! 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 Que rápido se pasa el tiempo, ¿verdad? Rápido se pasa el tiempo. ¿Qué tiempo tiene? Que usted tenía como 50 y ahorita ya tiene 90. ¿Dónde? ¿En qué rancho creció aquí en Acuyo? Muy bien, ahí vivía con su papá, su mamá. ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? Vamos, venga, regresamos. ¿Dónde está el bebé? Se pasa el tiempo muchachos, ahorita le vamos a hacer más preguntas a doña Rosenda. Que me enfoque y volárme y me cante de esa canción. ¿Báile, pues? ¿Báiles, pues, muchachos? ¿Báiles, váiles? ¿Báiles, báiles? Síganos. ¡Saludos a la gente que nos viene! ¡Saludos a toda la familia que hoy está viendo! ¡Ven a los comentarios! ¡Ven a los comentarios que nos vemos! ¡Ven a los comentarios! ¡EspVER! ¡Vamos a los comentarios! ¡Vamos a los comentarios! ¡Vamos a los comentarios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Miren! ¡Saludos geniales! Rafael, saludos Cantor, cantito El perro de brazos, mi brazos Y el palco así Lo está bien ¿Qué pasa si no se vayan a llamar? 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 ¿Kiristamos? Le vamos a hacer un tema arriba de charanguita porque estoy subiendo un tema movido mis amigos por acá también, por este lado a la familia Bustos, nos saludamos a doña Rosena Díaz Bustos a mi compa Chico por ahí también para su mamá que está cumpliendo un año más de vida que Dios le brinda doña Rosena, mil felicidades a los amigos que aboraron por ahí también de los Brasiles mil felicidades hermanos por encontrarnos por acá en estos lugares, por acá en Acuye ojalá que no sea la primera ni la última ahí estamos vamos a voltear por a todas las compañeras van a salir por ahí por los empederitos por ahí por los años, el Ixí la Mastranza y los Hornitos todo eso, vamos arrollando nos vamos y dice llamarse el camarón pelado para usted, dice saluditos a los años ¡Los Castillo! tú me pides yo te lo voy a hacer yo te quiero parar por ti lo voy a hacer aquí tengo a mi piragua muy cerquita del palma pronto voy a estar en la voz para volver a pensar cámaro, pero tú quieres cámaro, pero te doy cámaro, pero te doy cámaro, pero te doy quierolinar con tu Barcelona ¿qué es? ¡solaida! 7 pues vamos perdón por ti lo voy a hacer me pidas donde me pidas pero me pidas no lo voy a hacer y me take carnalo recí así ¡Gracias! 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 Ya le manda a decir a su familia que la está viendo. Le manda saludos y le manda a decir que los quiere mucho. A todos sus nietos, sus paulinos, a sus hijos. A toda su familia le manda saludos a doña Rosenda. Muy bonita su fiesta. ¡Muchas felicidades! ¡Gracias! 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 los saludamos a los muchachos se lo podemos se dice llamarse mi castillo para ustedes mi castillo mi castillo mi castillo mi castillo ¡Gracias! 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 Ya que yo solo sé Si ya se voy a parar Después de ser marido Que yo me entiendo a amar ¡Gracias! 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 Saludos desde Acuyo, en el estado de Michoacán, México, amigos. Saludos cordiales. Muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que se encuentren. Muchísimos saludos, a nombre de nuestra página Chiloa, informando para toda la familia de doña Rosenda, para sus hijos, sus nietos, sobrinos, hermanos, Para sus hermanos, para sus bisnietos, para toda su familia. Muy bonita fiesta que le organizaron a doña Rosenda. 90 añitos se está cumpliendo el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quiere llegar a más, eh? ¿Cómo que nomás hasta 100? Sí, se ve bien, se ve bien, este, sana, felicidades. Doña Rosenda, ¿qué es lo que comía usted cuando estaba joven, cuando era una muchachita? ¿Qué le hacía? ¿Qué le hacía a su mamá, a su papá? ¿Qué le cocinaban? ¿Qué se acuerdan? Normal. Sí, sí. ¿Qué, qué, qué es lo que sembraba su papá? calabaza con jolín fíjate los comentarios Chuy dice que va a andar por acá pronto dice que va a venir para acá, que va a traer dólares para invitarlos a comer por allá Chuy y mañana para donde le vamos a dar doña Rosenda, ahí nos vamos a quedar recalentados nos vamos a ir para Caracuara, Huetamo a festejar tenemos que gastarnos el dinero que le colgaron si si, hasta dólares le pusieron ahora, felicidades no, pues bendiciones gracias por invitarlos, gracias por la confianza un recuerdo muy bonito de su mamá donde estuvieron hijas hijos, nietos hermanos hermanos, no tiene aquí aquí en la fiesta ya fallecieron todos usted era de las mayores o de las menores la menor ¿qué crees que está vaciando aquí? es así no Rosenda ahí es vaciita que ¿eh? doña Rosenda en qué año este cuántos años tiene que falleció el último de sus hermanos más o menos su esposo todavía vive ¿cuánto? 40 años que falleció falleció joven su esposo usted doña Rosenda este bueno estamos hablando ya de cosas muy tristes ¿verdad? pero ¿cuántos y cuántos familiares de usted amigas amigos han mirado partir de esta vida ¿verdad? todas sus tillas tillos ¿cuántos años tiene que falleció o lo último de sus papás de su mamá o su papá muchos años ¿cuánto? muchísimo ¿verdad? conoció usted se ha de acordar de las viejitas de antes la señorcita ya de usted se acuerda ¿verdad? una de un nombre que mencione de una señorcita cuando usted estaba muchachita que mencione el nombre de esa señorcita o del señor Juanita Díaz Juanita Díaz ¿cómo? su mamá Victoria mamá Victoria ¿de quién es mamá? ¿de quién? de quien era hermana era hermana fíjese muchos recuerdos tiene usted una gran historia un día vamos a venir para que nos cuente más y más tiene una mente tiene mucho que contar muchísimo que contar ¿usted conoció españoles? ¿no? muchísimas historias y bien y mira bien bien escucha bien 90 años iguanas ¿comido usted igual? ¿nunca nunca le gustó iguanas? ¿conejos? tampoco tampoco conejos puras gallinitas así del rancho las iguanas no tacuaches no nada armadillos no carne de cuchi casi no carne de cuchi carne de res pero el pollo sí verdad de rancho patos tampoco guajolotes no pescado pescado mojarras hay mojarras por aquí cerca verdoladas calabacitas y nopales aquí hay mojarras por aquí cerca lagunas o algo ríos si hay río aquí cerca si hay mojarra si cuando estaba muchacha se iba a bañar usted y al río así se iba a bañar al río cuando estaba muchachita cuando estaba chabandita miren nomás muchas historias muchas historias vamos a venir un día a visitarla para que nos cuente más bueno pues nosotros nos vamos a pasar a retirar me dio muchísimo gusto conocerla conocer a todas sus hijas a sus hijos yo de hecho yo no sigo ah gracias no sé de quién sería la idea de invitarnos a nosotros pero creo que usted gracias gracias por invitar gracias por la confianza es un recuerdo tan importante gracias por poner en nuestras manos esa confianza yo lo sigo mucho yo le platiqué que si había alguien pues de quién conseguiríamos ok pues a mí me gustaría dice que yo no lo veo mucho es que yo como casi lo veo entonces bueno pues muchísimas gracias por la confianza y pues no la vamos a decepcionar espero les guste nuestro trabajo lo van a mirar ahí con más calma verdad este y pues le vamos a entregar la película la semana la próxima semana para que la tenga este a su hija se la entregamos en Huetamo verdad o se la mandamos en la pasajera usted ya nos dice pues ¿qué día será sábado? sábado como a media semana ya está lista antes de que termine la próxima semana usted se la quiere llevar para Estados Unidos ah bueno también le podemos sacar muchas copias si gusta le podemos hacer este y la copia pues no cuesta mucho no ajá es un precio bien económico para que cada uno de sus hijos tenga una copia de todo el contenido ajá bueno pues este y va a quedar en el formato original verdad no porque sea como que dice como copia no es igual originalita va a ser igual que la otra original es un formato original porque la voy a pasar de la computadora a la memoria sale va a ser igual original bueno pues muchísimo gusto que Dios me la bendiga muy pocas personas de esa edad conocido ya ve que pues ahorita estamos en esta vida y mañana no sabemos verdad usted 90 años es un ejemplo que Dios la siga bendiciendo y pues felicidades a sus hijos a sus nietos que la tienen con vida ajá y hay que seguir la consentiendo es la bebé de toda la familia 10 oh si miren 10 nietos tatarañetos ya bueno pues nosotros nos despedimos que Dios bendiga a toda su familia gracias gracias hasta luego amigos gracias 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 por ver el video.